Música Pasan los días serenas Son rivas y todos lo ven Mi sombra me encuentra Y al oído me cuenta Aunque ves lo es lo que hay Hay mucho más atrás Y sueño Que somos sin sueños Pagando en la oscuridad Un mar de seguridad El peligro acecha El riesgo no centra Pero yo Me canso Que alguien me abrace Que alguien me abrace Y sueño Que somos sin sueños Pagando en la oscuridad En un mar de seguridad Música 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!